El último tema GTX Si eso duro en verdad Yo ya no puedo parar Me partí igual mi hija ¡Vamos a ver un chiste! ¡Viva la maravilla! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, hombre! ¡Muy bien, hombre! ¡Muitas gracias, loco! ¡Gracias! ¡Avante, hombre! ¡Muchas gracias, loco! ¡Nos vemos, loco! ¡A la próxima! ¡Gracias, loco! ¡Gracias, loco!